Música Peligro inminente, fuego caliente Si es la vida del delincuente Que no te digan, que no te cuenten Hay quien revienta y hay quien hace pa' que lo revienten Yo lo tiro, hay quienes lo resienten Lo bandido no es de tiempos recientes Destruirlo, quebrar el recipiente Cambiar de color como la piel de las serpientes Fresco, como el viento en la corriente Cambio el rumbo, trueno de repente Pa' la rata tengo el repelente Soy la medicina pa' curar tu mente Soy la droga para el dependiente Voy de sobra, traje el excedente Rimo ardiente, sonido excelente En donde estás que me tienes con el pendiente Voy a dar una lección Llegan dos días de si se hace por pasión Soy de brujo, los hechizos, la poción Vaya nunca ha sido una opción Me muere por la infusión Es hora en las olas, ni falta el timón Se les nota que salieron del montón Para muestra, tan solo un botón Pero gano en un candado de regón Relajado en el sillón Luego alaiga, te empieza el soclón En las rimas siempre andamos al millón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!